Riquísimo, me encanta Muy buenas, que tal, bienvenidos a otro video más Soy Edaros y hoy vamos a comprar el pase de batalla La Season Pass del Call of Duty Warzone Del Call of Duty Modern Warfare 2020 Que ya se viene el otro, ya están los trailers, ya viene el otro Ahora, en unos meses se viene el nuevo Call of Duty Mierda, como quieren vender Call of Duty estos tipos Me pasaré a ese Call of Duty, lo adquiriré, lo compraré No lo sé, no lo sé A prontas ahora diría que no Pero después viéndolo como siempre caemos Y compramos y jugamos Pero la verdad no lo sé si voy a comprar Porque no ando con tiempo la verdad Y sin tiempo, entonces para qué, no? Estoy muy limitado, muy fino con el tiempo Entonces, el tiempo que tengo lo juego a lo que juego Juego a este, por ejemplo Entonces, y más que nada Warzone, Battle Royale Entonces, para comprar un título más Es que Call of Duty da un respiro Siempre atosigás, le metés un Call of Duty cada año Pero bueno, es el negocio y quieren amasar dinerito Vamos a lo que vamos Vamos a comprar el pase de batalla Para eso vamos a pasar al juego Ahí lo vemos Pase de batalla temporada número 5 Iba a decir 6 de las 5 Y porque no me la compré Ya está pasando el tiempo Queda solamente Vamos a ver Estoy saturando el micrófono Vamos a ver cuánto nos queda en pase de batalla Vamos al nivel 24 Para 25 Y nos quedan 25 días Un mes 25, 23 horas 45 minutos Solamente unos pocos de días 4 semanas 3 semanas y media Y se acaba esto La verdad voy muy lento Porque no estuve jugando Estoy de viajes Voy para allá Voy para acá Este es un video Que está programado realmente Y yo no estoy acá No estoy en este lugar Estoy Ahora mismo quizás estoy en la playa No lo sé Dónde estoy Pero estoy por ahí Dando vueltas Por el litoral Por las zonas del Mediterráneo Entonces esto está programado Y voy por acá Lo dejé al juego acá Así que vamos a comprar esto Y ya está Simple Una boludez Pero bueno Vamos a comprar y jugar un poco Porque siempre Que compramos algo O hacemos algo Relativamente importante En los juegos Lo compartimos Lo grabo ¿Qué día lo compré? ¿Cuándo fue? Pues ahí está Grabado Ahí está en la línea En el timelapse De los guidos de Daros Vamos a darle que te pego Tenemos 1400 SP moneditas Y esto vale 1000 Y vamos a darle ¿Qué nivel estamos? Miguel Rango 92 Nos falta un montón Para 145 155 155 Muchísimo El juego Así que en esta temporada No vamos a llegar Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle el cuadradito Y vamos a darle a 1000 Ahí abajo Y le damos a la X Y comprando Ahí va Y nos quedamos ahí Hemos ganado Cositas Hemos desbloqueado Cosas Pero en otras ocasiones Y temporadas anteriores Yo llegué al nivel 145 Y ahí compré Y me desbloqué Todo Era más épico Más impresionante Pero bueno Acá lo quiero hacer así Vamos a echar un vistazo Que es lo que tenemos En la temporada esta Que ya las vimos En alguna oportunidad Tenemos muchas cosas Bueno todo el mundo Ya lo sabe Así que no voy a andar mucho Vamos a operadores A ver Operadores ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos algo nuevo Vamos a darle al cuadrado No, el triángulo Perdón Para ver que tenemos El estilo nuevo La skin La piel La indumentaria La ropita No me gusta Vamos a esta chica Y le vamos a dar ¿Qué tenemos acá? No me gusta Me gusta Pues esta Está Está bueno ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé ¿Qué más tenemos? Operadores Operadores Vamos aquí Oh What? Ah, claro Este es nuevo El Lerch Vamos a ver El estilo que tiene este tipo El triángulo personalizar Ok No me gusta mucho Es muy masacote Muy grandote Frases Remates Vamos a ver A ver qué dice Reproduce Se siente ¿Se siente qué? Vamos a reproducir Viene el perro Vamos Ok Ah A ver si tenemos Algún animal más No Vale Tenemos esta chica Que es la que tenemos Usando Que está muy bien el estilo Mirá, mirá lo que es esto Esta me gusta Qué Qué culote Qué piernas Qué buena, eh Está buena Me gusta, me gusta Linda mujer Grandota Portachona Y este Y este Bueno, muy flipado Esto ya se fue a la mierda Esto es de gimnasio Crossfit ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver al rubios Al rubio este Acá tenemos No me gusta No No me gusta Y aquí El genérico Tenemos el barbas Vamos a ver el barbas Bueno Es casi lo mismo No hay mucha novedad Este está Tapiola Está lindo El barbas Donde está Mi papá Noel Qué barba No hay bien negra Ni una cara Bueno Pues no sé Vamos a usar el Dimitri No Vamos a seguir usando la chica Que estamos usando Perfecto ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a barracones Y en barracones Vamos a tarjetas Y en tarjetas Vamos a ver Qué es lo que nos dio Este Que nos desbloqueamos A grosso modo Nada Vamos a emblemas Tenemos los emblemas Este es la muerte Lo ponemos Gestos Sprays Grafitis Nada Nos quedamos con lo que tenemos Armas Y ETC Vale Nos vamos a quedar acá Ya está Ok Jugamos una rápida Una partida rápida 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 Y nos vamos La única vamos a jugar Y terminamos lo que es este video Llevamos ¿Cuánto llevamos? ¿Seis minutos? Esto es brutal Seis minutos acá Dándole Comprando Adquiriendo el pase de batalla Número 5 Un poco tarde Todo el mundo se lo ha comprado Pero yo soy así Lo compro primero en el día El primer día En chino hablo O el último Vamos a apresurado Porque tenemos que hacer otro video Seguido a este Comprando el pase de batalla De Fortnite Hace mucho tiempo Que no juego al Fortnite Y creo que lo tengo que actualizar Y creo que lo tengo que actualizar A todo esto La verdad no se No me acuerdo A ver Espera que voy a mirar ¿Dónde está el fucking Fortnite? Que hace un montón los juegos Actualizaciones ¿Buscar actualización? Sí Me vas a saltar con una actualización ¿Verdad? Sí Era obvio Obvio La actualización 2.84 Cuando terminemos de actualizar esto Vamos a comprar en otro video El pase de batalla Porque han salido muchas de skin Bueno pero no es el video adecuado Para hablar de esto Pero han salido muchas de skin Trajes de De Marvel Y eso me llama la atención ¿Dónde? ¿Qué cojones? Acá Bueno Bien A jugar Se ha dicho Una partida rápida Y vemos ¿Qué es lo que pasa? Hemos conseguido ¿Qué es lo que pasa? Un敗so ¿Qué es lo que me gusta? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se encuentra a dar personal listo! ¡Hemos tomado Charlie! ¡Asegurando Alpha! Bueno, recargamos Vamos a poner el WAP Acá hay uno a la derecha ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Hemos tomado Alpha! ¡Me lo están dando! ¡Qué feo tiro, por dios! ¡Caco! ¡Hay caco! ¡Hay caco! ¿Vamos a hacer una caca por acá? ¡Dejo munición! ¡Atención, UAV! ¡Volvemos para remordar! ¡Uy! ¡Me cago tiro! ¡Tiene un M1! ¿Qué es eso? ¡Tenemos dos en nuestro color! ¡Tenemos tres! Ahí vamos a tirarle eso ¡Necesitamos reconcimientos! ¡Olimpito vista aérea! ¡Ya muerto! ¡No! 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 ¡Ya muerto su vagina! ¡No! ¡Ya se cambia ahora nuevamente! ¡Tenemos nos toqu basta! ¡La izquierda ahí, la cadáver! ¡Tenemos oslo deja! ¡Tenemos bonitos! ¡Vamos brush! ¡Ar Queenslandería! ¡Nada más! ¡Tenemos! ¡Oh yeah baby! No pasa nada ¡Hola baby! ¡Atención! UAV sin combustible ¡Aseguramos! Vale, tengo munción eh Tenía munción, tenía que recargar, pero bueno, bueno ¿Cómo vamos? No vamos nada mal, 15... ¡Necesitamos reconocimiento! ¡Cegadora! ¡Cargadora! El enemigo está en... ¡Ay dios! ¿Se tiró corvo a tierra ese? Costumbre de mirar siempre el panel de clasificación, eh La parte loca eh No, no, no! ¡Ah! ¿Cómo explotó? ¡No han abatido el radar personal! ¡Hemos perdido el apoyo! Vamos ganando 87-71 ¡Cegadora lanzada! ¡Full! ¡Cegadora lanzada! ¡Full! Ahí viene ahí o no, atrás ¡Full! 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 ¡Se hagan azopapos en el... ...el arma ahí Ahí viene el mafioso el caco ¿Cómo me va a sacar el juego acá? Justo que tengo uno arriba ¿Qué está haciendo? Ahí sale el campo acá Acá es un engancho atrás O me enganchan a mí detrás Asegurando a Fabio el cargador Necesitamos refuerzos en brazos Paquete de ayuda enemigo en camino Ahí está, anda buscando, anda cazando pero lo voy a intentar mejorar No hay que no enganchante, sino hace mierda Ah, vino el caco Estoy usando la UCI con silenciador La tengo en oro Es decir que juego bastante con ellos ¡Fegador lanzada! ¡Fegador lanzada! Asegurando a Arga ¡Ven a mí el cargador! ¡Os necesitamos de fe! ¡Fegador lanzada! ¡Conocco una carga! ¡Fegador avance! No me gusta, no me gusta venir atrás ¿Cómo? No van a cumplir atrás No me gusta, no me gusta, no me gusta Paquete de ayuda en camino ¡Fegador! ¡Fegador Básen! ¡Fegador Básen! Estoy harta de tu mierda ¡Fegador Básen! ¡Fegador Básen! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Aseguramos! ¡Alfa! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperando! ¡Besó! ¡Besó! ¿Besó o besó? ¡U.A.V. en posición! ¡U.A.V. en tirando esta rota! Me cagaron con la cegadora, man Va, va, va Bueno, la ganamos 146 Ah, parece que no te quedé Necesitamos reconociencia El equipo necesita El equipo necesita ¡Aaah! ¡Volvemos! ¡Necesitamos refuerzos en Bravo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hemos perdido el apoyo! ¡Aaah! ¡Aaah! No! ¡Aaah! ¡Veo un enemigo en el baño! ¡Aaah! ¡Chicordando! ¡Hazó con ranata! ¡Este cago no está maletando! Radar personal enemigo en el aire Se está siguiendo a alguien Llegadora lanzada Alanto una granada Recargando UAV de respuesta aliado a alguien Necesitamos reconocimiento Segadora lanzada Lanza una granada Suelo UAV de respuesta aliado a alguien Maldas shots Se ha abatido el radar personal Hemos perdido el apoyo Segadora lanzada Granada va Recargando Los hemos crecido Las de las grandes Se ha abatido Se ha abatido Les importa ают Estaba Vamos legal Cada Se ha abandonado Alfa UAV aliado En tema Hemos perdido Strabo Aseguramos Bravo Ahí está, 200 Segundo puesto Muy bien chicos, nos vemos en el siguiente video Ya sabes, me vas a encontrar en este canal siempre que tengas ganas de verme Así es, con la máscara puesta Chau No te olvides de ver el video de la boya Que me llegué hasta la boya Y vienen más, vienen más videos ¿Cómo puedo saber esto? Y estoy en el futuro Magia Chau Y esto es un video del pasado La corto, la corto, me voy Chau, chau No, no, no 30 kilómetros. 30 kilómetros.